Cuando pasaste por la avenida, me quedé pillado y mi cabeza se torcía Y aunque no te conocía, eras arma pa' mi mente enferma Entre pared y espada, preferimos el gen antes que la trena Tú es lo de siempre, mama, tú es por mi fucking mama Mi puta banda, mama, siempre en el beat y los drums, escara su mama Hazme sitio en tu cama y no en la grada Me quiere quien me entiende y créeme, no me entiendes nada Arrópame con la sabana santa, ahogame con la almohada cuando duerma Camino creando pasos de cebra, voy por la calle pensando si es de mí Que aquí cheira, bitch, no to' la do' la pil O en arrancarle a esa fulana la t-shirt Es que sois maniquís, putas, os mando un kiss Tú es lo de siempre, mama, tú es lo de siempre, mama Cuando pasaste por la avenida, me quedé pillado, mi cabeza se torcía Y aunque no te conocía, eras arma pa' mi mente enferma Excuse me, por ser hipersensible, por no querer un Bentley Porque no me guste llevar gorras a los Benji Si me creo todo lo que sale en internet, entonces tú lo de la tele La política no me interesa Conversemos mentalmente si te sientas en mi mesa Aquí Jesús no vino, aunque coma pan y vino Pero tengo abuela y a mis chicos alerta Esto es caer todo el rato en el juego De malgastar el tiempo y de perseguir dinero Bajo la lluvia de fuego Patatas de estiapo, dos vais a probar mi caluceo World, que solo pienso en mí La mentira más grande que me has oído decir Guau, que no me va a competir Yo no me como el de adelante, que yo no juego parchís Es que sois maniquís Putas, soleís el chis Es lo de siempre, mama Es lo de siempre, mama Cuando pasaste por la avenida Me quedé pillado, mi cabeza se torcía Y aunque no te conocía Eras arma pa' mi mente enferma Es lo de siempre, mama Ya tu sa, ya tu sa, es lo de опять Ya tu sa, ya tu sa, es lo de опять Y aunque no te conocía Es lo de siempre, es así Y aunque no te conocía ¡Gracias!